El agua Hoponopono, la gran ventaja que tiene una botella, el tomar agua que tienes en una botella azul. En primer momento vamos a tomar agua de la llave, agua del grifo. Si en tu ciudad, si en tu país el agua de grifo, vamos a hacer un poco más para acá, uy, no perdemos acá. Si en tu ciudad el agua tiene mucha sal o tiene mucho sarro, que le llaman, que sea muy dura, que llaman el agua, entonces pues puedes utilizar agua de la que tomas normalmente, el agua que toman del garrafón, el agua que ya te le entregan purificada. ¿Qué puede pasar si lo haces con agua purificada? Que va a contener mucho cloro. Le ponen el cloro para matar patógenos, para matar aquellos microorganismos que llegan a ser dañinos para que pueden causarte, pero también si no matan, si no le ponen cloro, hay muchas algas, otros microorganismos se llaman algas, estas son como si fueran plantitas, pero microscópicas, aunque no son plantas como tales, y lo que pasa es que cuando dejas un agua que tiene algas ahí, la dejas al sol, lo que va a pasar es que empiezas a ponerse verde el agua, cuando le pones cloro, cuando la pasas por rayos ultravioleta, esas algas se mueren, en su mayoría, y por eso una botella Joponopono lo que nos va a ayudar va a ser a que va a matar todos esos microorganismos, principalmente las bacterias, y si son bacterias coliformes mejor. Yo había hecho un estudio con un doctor que me retó, yo les decía de la importancia del agua Joponopono, que esta servía para llenarnos de energía sola, pero él me decía, pero qué pasa con las bacterias, qué pasa con las amibas, le digo, doctor, vamos a hacer la investigación, con este doctor, él trabajaba en un lugar de naturismo, yo trabajaba como vendedor en un lugar de naturismo, y él era el doctor, y cuando no tenía pacientes me iba enseñando muchas cosas, y en esta ocasión pues me tocó enseñarle sobre el agua Joponopono. Hicimos el estudio los dos, yo con mi botella, él con su botella, tomamos agua de la llave, y pusimos en unas cajas Petri con algo de agar, agar es con un tipo gelatina, que estimula que se reproduzcan las bacterias. Bacterias y hongos, los microorganismos, en ese lugar es un caldo de cultivo, y en realidad es caldo de cultivo, porque es un, cuando preparas el agar es caliente, entonces pones eso, cuando ya se solidifica la gelatina, haces un frotis, frotis es que agarras bacterias, agarras tantito del agua, lo pones ahí, y esperas dos, tres o cuatro días, y al cabo de cuatro días que mantiene esa temperatura constante, ese estudio, más o menos trato de explicarlo con mis palabras, ¿no? Un científico me va a decir, ¿sabes qué? No sabe lo que estás diciendo, no me interesa, pero de esa manera es como lo estábamos haciendo, hacíamos nuestro frotis, poníamos ahí, y después de tres días analizamos, utilizamos agua de la llave, en un estudio, y vimos cuántas bacterias, del agua de la llave, cuántas bacterias que tenían cloro, ya tenía cloro, supone que no tenía ninguna, ningún microorganismo, al cabo de dos, tres días se habían desarrollado ciertas bacterias, que el cloro no había matado, y utilizamos agua Hoponopon, después de una hora dejamos que se enfriara el agua, una hora al sol, dejamos que se enfriara, y utilizamos de esa agua, hicimos nuestro frotis, entonces teníamos dos investigaciones ahí, al cabo de dos días se habían desarrollado bacterias, en el agua de la llave, supuestamente muy purificada, y el agua Hoponopono no se habían desarrollado bacterias, entonces, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven con esto? Que esta agua mata más bacterias, en el agua, que el mismo cloro, y en ocasiones te dicen que pasan por luz ultravioleta y todo, pues, no, no, el agua purificada sí, el agua de la llave no la pasan por luz ultravioleta, los rayos ultravioleta sí te sirven para matar muchos de las, de estas cosas, ¿no? y otra, y entonces comprobó, con este doctor comprobamos que es lo que mataba, que se podían matar microbios, que pueden matar bacterias, podemos matar a las amigas, porque no se desarrolla en una botella, esto es científicamente. Ahora, el color azul nos va a ayudar, nos va a decir que va a entrar todos los rayos solares, menos el azul, aquí, porque el azul va a salir, al momento de topar con este color azul, el azul va a ser rechazado, entonces vamos a tener siete, de los siete colores del arcoiris, vamos a tener solamente seis, ¿sí? Azul, ¿qué significa? El azul es, es el chakra cinco, el chakra de la garganta, entonces esto nos va a ayudar, en pocas palabras, el agua azul, primero nos ayuda como un antiinflamatorio, nos va a ayudar también como antiséptico, ya le dije que había matado bacterias, antipirético, ¿qué es pirético? Nos ayuda a bajar la temperatura corporal, es analgésico, nos va a ayudar a quitar dolores, nos va a ayudar a regenerar muchas de nuestras células, es astringente, es refrescante y bueno, y antibacteriano. Dentro del ojo ponopono decimos que el agua jo ponopono nos sirve para borrar memorias negativas, ¿qué es lo que pasa? Que esta agua, al momento de que entran los rayos solares, se pone en cierta frecuencia donde nuestro sistema nervioso se va a modificar al momento de que tomamos, pero también nuestras memorias nos va a ayudar a ir limpiando aquellas memorias, aquellos pensamientos y aquellos recuerdos tóxicos que hay en nuestro inconsciente. La vibración del agua nos ayuda a limpiar eso, todo lo que sea tóxico a nivel mental nos va a ayudar a irlo limpiando, no te digo que de un día para otro, pero te va ayudando el agua jo ponopono a limpiar. Nos va a ayudar a limpiar esas memorias de nosotros, pero también nuestros antepasados nos va limpiando. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro ADN, pero también de esa memoria que tenemos como personas, vamos guardando errores, errores que cometieron nuestros antepasados. Por eso es importante beber el agua jo ponopono durante todo el día, así utilizarla como agua de uso, tanto para tomarla, para cocinar. Hay personas que hasta me dicen que hasta se bañan con agua jo ponopono. Esto es excelente, nada más que bueno, si ocupas pues para bañarte, no sé, un baño ecológico es un baño con 10 litros de agua. Bueno, si puedes lograr hacer 10 litros, 20 litros de agua diarios, agua jo ponopono, pues esto te serviría bien. Podrías tener contenedores amplios y bañarte con agua jo ponopono. Y en verdad me gustaría que me dijeras cuáles son tus testimonios al bañarte con agua jo ponopono. Sería un testimonio muy bueno. Y bueno, esas son las ventajas que tiene el agua azul. Algo más que puedes hacer con una botella jo ponopono es que le pongas un papel como es, dice que se pega, o lo pegas con cinta adhesiva y le pongas cuatro palabras que significa lo siento, perdóname, te amo, gracias. Pónselo a la botella o tómate una botella y repite las palabras. Antes de ponerla al sol, repite las palabras y después de ponerla al sol, después de una hora que permanece al sol, repite las palabras. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Otra de las grandes ventajas que nos dice el agua jo ponopono, ya hay gente que lo ha probado, es de que nos ayuda a bajar la temperatura, a bajar la fiebre. Nos ayudan cuando hay problemas de prurito, cuando hay dolor de garganta, cuando hay dolor de oídos, cuando hay dolor de ojos, el dolor de muelas. Tú puedes tomar el agua jo ponopono, haces gárgaras, haces buches con el agua jo ponopono y te ayuda a bajar eso. Cuando hay problema de cólera, cuando hay problema de diarrea, pues recuerden lo que he explicado del nivel de vibración y el nivel de asepsia que se logra cuando pasa una hora por el sol. Para problemas de histeria, para problemas renales, para problemas de gastritis, para problemas de insomnio, para problemas de laringitis, para problemas de dolores menstruales, les ayuda mucho para cuando hay palpitaciones, cuando hay problemas en la columna vertebral. Te sirve mucho reumatismo, para sarampión, para vómitos, para estados emocionales y también mira, el otro día estaba viendo testimonios de personas que toman agua jo ponopono todos los días y también para problemas de epilepsia. Si ves, es grande las bendiciones, las ventajas que tiene el agua jo ponopono. En este caso es azul y ahorita les voy a explicar otros colores para qué nos podrían servir.